Aplausos Somos una rosa si algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de fugitivos sin que sepa tu marido y se entere mi mujer Nosotros somos un amor tirada, un gran amor que huele a miel y sabe a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo invierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino así lo quiso y un puñado de argumentos justificando por qué Somos la mejor de tus amigas que se mete en nuestras vidas por mi mal o por tu bien Somos una cena que he mentido, hoy que puedo estar contigo y que puedes tú también Somos por el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirada, un gran amor que huele a miel y sabe a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo invierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor Pero a tu lado, nosotros somos un amor pirada, un gran amor que sabe a miel y buena trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirada, un gran amor que huele a miel y sabe a trampa Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirada, un gran amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirada, un gran amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas